Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente, aunque ya es la tercera, ¿verdad? La tercera clase, ok. Para los que no me conocen, soy Beto, Beto Quiroga, vengo desde Bolivia. Para los que han estado atentos a las noticias últimamente, saben que Bolivia está un poco convulsionada. Así que, desde la ciudad donde vivo, fue toda una travesía llegar a la ciudad donde tenía que tomar el vuelo para llegar acá. Ese vuelo debía haber sido ayer, ya faltando dos horas para el vuelo, me cancelaron el vuelo. Prácticamente estaba ya cancelada mi participación acá. Y ya, bueno, con la ayuda de Álvaro y Alexis, pudimos comprar otro vuelo. Tuve que llegar a pie al aeropuerto y aquí me tienen. Así que, trasnochado, pero con ganas de compartirles conocimiento, pues. Ok. Si se duerme mientras habla, ya sabe por qué. Si no, compila también. Ok. Entonces, vamos a hablar de variables y tipos de datos. Para empezar, vamos a hablar del software en general. El software en general, absolutamente todo software, por más pequeño que sea, por más pequeño algoritmo que sea, imagínense el algoritmo que hizo Alexis, hasta el más complejo software. Imagínense un software de inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, lo que ustedes quieran. Estamos hablando de datos. Siempre vamos a manipular datos. El software se trata de datos. Entonces, esa va a ser la premisa de este tema. Y a partir de ahí, vamos a desarrollar todo lo que tenemos para exponer. Como decía Alexis, nosotros necesitamos datos de entrada. Necesitamos procesar esos datos, hacer un análisis de datos, una operación con los datos, etc. Y devolver otro dato procesado. Por ejemplo, tenemos una suma, necesitamos dos datos. Uno más dos y devolvemos un tres. Entonces, tenemos datos de entrada, se procesan, tenemos un dato de salida. Pero al fin y al cabo, para la computadora como tal, ya físicamente hablando, cuando estamos hablando de datos, la computadora está también entendiendo eso como bytes. ¿Qué son bytes? Los bytes simplemente son el conjunto de... ¿Cuántos bits? ¿Quién sabe? 8 bits. 8 bits. ¿Qué es un bit? Un bit es la unidad básica de información en todo sistema. Y el conjunto, como les decía, de 8 de estos bits se conoce como un byte. Es por eso que toda la nomenclatura de hardware en cuanto a sistemas se refiere, todo lo que es hardware, se desarrolla en múltiplos de 8. 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc. Entonces, es por eso. Ahora, el procesador en la computadora es el que recibe la información y hace estas operaciones. Entonces, cuando tenemos un software, por más básico que sea, imagínense la calculadora de Windows, por ejemplo, por más básico que sea, este software tiene que ir procesando rápidamente la información. Entonces, el procesador se encarga de hacer, precisamente por eso su nombre dice procesador, se encarga de hacer ese proceso. Pero, para poder el procesador leer esa información, necesita tener de dónde leer esa información. ¿A qué me refiero? Digamos que ustedes, ya dejemos el ejemplo de la calculadora, están escribiendo en Word. Entonces, ustedes abren Word, empiezan a tapear y hacen un Control-C. Entonces, seleccionan una parte del documento y hacen Control-C. Entonces, hacen copiar. Ese copiado, ¿dónde es que se guarda? Si eso se guardara en el disco duro, el procesador tendría que hacer una petición al disco duro para solicitarle esa información. Entonces, esta memoria es la que se va llenando de todo lo que el programa va haciendo. Pero, esta memoria tiene que ser rápida. En la computadora, nosotros tenemos dos tipos de memoria. La memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM, que es la de acceso aleatorio, y la memoria ROM, que es la de solo lectura. De las dos, la más veloz, la más rápida, es la memoria RAM. ¿Cómo funciona la memoria RAM? Eso es lo que necesitamos entender antes de saber cómo funcionan los datos y las variables en programación. ¿Cómo es que funciona la RAM? Resulta que la RAM es un circuito electrónico físico que está compuesto de miles y miles y miles de capacitores y transistores. Cada capacitor con su transistor. Estos capacitores son, imagínense como que fueran unos pequeños turriles o barriles, que se tienen que llenar de energía. No se llenan necesariamente al tope de su capacidad. Entonces, pueden llenarse arriba del 50%, entre el 50 y el 100, o pueden perder su energía entre el 50 y el 0. Entonces, abajo de 50 o arriba de 50, llamémoslo así. Resulta que esta memoria pierde su energía muy, pero muy rápidamente. Para que esa energía pueda ser recuperada, la memoria tiene que irse refrescando también rápidamente de energía. Entonces, cuando ustedes van a comprar, por ejemplo, una memoria RAM, ustedes van, cotizan y les dicen con qué frecuencia tiene la memoria, ¿verdad? Entonces, ustedes les dicen 1440, hay de 2000 y tantos, ¿no? Megaherzios por segundo. Entonces, esa es la velocidad con la que la memoria se va refrescando. Entonces, esa cantidad de veces en un segundo es que la memoria se vuelve a almacenar de energía, vuelve a entrar la energía. Pero, ¿qué pasa si nosotros apagamos la computadora, la desenchufamos de la pared, ¿no? La desenchufamos y ya no tiene alimentación de energía de la computadora. Ya no va a poder recibir energía para volver a seguir haciendo el refrescado. Entonces, como ya no puede hacer ese refrescado de energía, esos miles y miles de barrilitos que tenían energía, todos pierden su energía y absolutamente los datos también se pierden, ¿ok? Entonces, esa energía, como les decía, se desvanece, pero debe ser reemplazada. Para ser reemplazada existe ese refresco. Pero, cuando cortamos la energía, repetimos eso, cuando cortamos la energía, la información desaparece. Ahora, ¿cómo se guarda la información entonces en la memoria RAM? Para guardar la información en la memoria RAM necesitamos tres pasos. Poneré dos y un tercero adicional. Primero, tenemos que decirle a la memoria cuánto de espacio nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, nosotros queremos guardar una letra, solo una letra. Imagínense la letra A. Entonces, para guardar la letra A, yo necesito 8 bits, un byte. ¿Ok? Entonces, yo a la memoria ya le estoy diciendo, reservame espacio de 8 bits. Reservame ese espacio. Entonces, el paso uno es reservar el espacio. El paso dos es utilizarlo. Entonces, una vez que yo ya he reservado, voy a almacenar en ese espacio que he reservado cualquier carácter. Cualquier. En este caso, estoy eligiendo la letra A. Puede ser cualquier otra letra, cualquier otro carácter. Entonces, utilizo ese espacio reservado en la memoria. De los 8 bits, cada carácter tiene una representación en código binario. Entonces, digamos, solo, no tengo el dato ahora, pero por ejemplo, digamos que tengo 8 bits. Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Entonces, solo pongamos como ejemplo que la representación de la letra A sea 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Digamos. Entonces, digamos que esta combinación de código binario, perdón, este número binario, es la representación de la letra A. Entonces, en la memoria físicamente, ¿qué está pasando? Yo voy a tener esa cantidad de capacitores, los capacitores que habíamos hablado hace un momento. Y lo que voy a hacer es que el capacitor de la posición 1, quiero que se me llene de energía. Recuerden, si está lleno más del 50%, significa 1. Si se está vaciando o no se utiliza ni la mitad, es 0. Entonces, en la memoria se van a llenar estos y la combinación de todo esto me va a dar, solo como ejemplo, como les digo, no tengo el dato, no me acuerdo de memoria, pues digamos que esto es la letra A. Entonces, físicamente, eso es lo que pasa en la computadora. Se llena o se vacía esta información. Entonces, yo no puedo directamente a la memoria decirle que esto va a ser una A. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si yo lleno acá este otro? Esto ya no es A. Por haber solo cambiado esto, y esto ya no es 0, esto es 1, esto ya no es A, puede pasar a ser una, no sé, H o cualquier otra letra. ¿Ok? Entonces, así es como funciona la memoria RAM físicamente. Y cuando nosotros programamos, lo que hacemos es precisamente eso, reservar espacio en la memoria y utilizarlo posteriormente. El paso 3 es, no es común en absolutamente todos los lenguajes de programación, en especial los de alto nivel como Java o, no sé si Go tiene, bueno, Alexis me confirma. Tienen un término que se llama los recolectores de basura. ¿Sí tiene? Ok, entonces, ¿qué son los recolectores de basura? Son que, miren, yo he reservado este espacio, le he dicho a la memoria, ok, reservame este espacio para que yo almacene un carácter. Pero, a medida que voy utilizando mi programa, no solamente voy a reservar un espacio, voy a reservar miles y miles de espacios. ¿Qué pasa si solo tengo reservas de espacio, pero no las estoy utilizando? O tal vez las estoy utilizando y llega un punto en el que ahí está la información y ya no la necesito más. Entonces, ahí entra un término que se llaman los recolectores de basura, que lo que hacen es precisamente liberar ese espacio para que yo pueda volver a hacer este proceso. El paso 1, el paso 2 y el paso 3. Entonces, la memoria otra vez está limpia, sin necesidad de que yo haya tenido que parar el programa o desenchufar de la energía el sistema. Entonces, son los tres pasos. Pero, aquí hay un pero. ¿Qué pasa si yo no quiero que mis datos desaparezcan? Por ejemplo, obviamente si ustedes tienen una base de datos, digamos que tienen un evento como este, quieren hacer un pequeño sistema para guardar el registro de inscritos, entonces hacen su sistema, van guardando los inscritos, llega la noche, apagan la computadora, al día siguiente ya no tienen ni un inscrito, se vació el sistema. Obviamente eso está mal, ¿no? No quiero que mis datos desaparezcan. ¿Cómo puedo hacer yo para que los datos no desaparezcan? Entonces, la respuesta es sencilla. Si hemos dicho que la RAM se vacía, entonces no debo usar la RAM. ¿Qué debo usar? La ROM. Obviamente estamos hablando de discos duros, discos sólidos o discos externos, lo que ustedes quieran, pero tienen que ser discos de almacenamiento de tipo ROM. Ya hablando a nivel de programación, estamos hablando de un sistema de bases de datos. Entonces, son dos conceptos totalmente separados. El de manejar variables y datos que mi software necesita para correr en memoria RAM. Y por otro lado, también puedo almacenar la información en una base de datos que esté ya en una memoria ROM y los dos se comuniquen. A esto se llama persistencia de datos. La persistencia de datos simplemente es poder almacenar la información de tal manera de que no se pierda. Pero hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿por qué se usa la RAM entonces si es mejor la ROM? Entonces, yo diría, bueno, entonces siempre voy a usar la ROM para que nunca pierda yo mis datos. ¿Para qué voy a utilizar entonces la RAM? La respuesta es sencilla. La velocidad. Velocidad en la lectura y en la escritura de la información. ¿A qué nos referimos con esto? Si ustedes tendrían que hacerle una consulta a su disco duro por cada dato que ustedes van a ir manejando en su software, su software se va a empezar a hacer lentísimo, muy lento. En cambio, si ustedes quieren traer solamente el listado de todos los usuarios una vez y ya luego procesarlo, obviamente eso sí ya puede ser óptimo. Pero si ustedes empiezan a hacer en cada línea de código peticiones al disco duro, su software tardaría, solo para hacer un uno más uno, tardaría unos tres, cuatro segundos. Imagínense. Entonces, eso es imposible de aceptar. Entonces, vamos a empezar a hablar de tipos de datos. ¿A qué nos vamos a referir con tipos de datos? Para empezar, voy a decir que los tipos de datos varían en cada lenguaje de programación. Así que los conceptos que yo voy a ir mencionando a lo largo de esta charla, puede que varíen de lenguaje a lenguaje, pero la idea general siempre se va a mantener. Entonces, ustedes van a encontrar incluso tipos de datos que en algunos lenguajes existen, en otros lenguajes no existen y viceversa, pero la idea general no cambia. Vamos a hablar entonces de los tipos de datos primitivos. Primero, los tipos de datos numéricos. ¿Cuáles son los tipos de datos numéricos? El primer dato de tipo numérico es el entero. Es muy fácil, el entero. ¿Cuáles son los enteros? Obviamente, los números sean positivos o negativos que no tienen decimales. ¿No? Entonces, pero ojo con lo que les estoy diciendo. Pueden ser tanto positivos como negativos. Resulta que esta palabra entero, en inglés, se la conoce como integer. Integer, en algunos lenguajes de programación, no se utiliza como integer como tal, sino simplemente como int. Entonces, cuando ustedes vean int, estamos hablando de un entero. Integer. Entonces, en cualquier lenguaje de programación, los tipos de datos primitivos sí son iguales. Int no va a variar. Int, estamos hablando de un entero. Ejemplos. Menos 10, menos 5, el 0 como tal puede ser un entero. 1, 2, 256, etc. Este ejemplo es muy obvio. El año. Nunca el año va a ser decimal. Entonces, cuando ustedes quieran almacenar en su software un año, un año de nacimiento, un año de un evento, etc. Eso obviamente van a utilizar un int. El siguiente es un tipo de dato. El decimal. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene, como dijimos, una coma o un punto, dependiendo de la nomenclatura. Y puede ser la cantidad que ustedes quieran de decimales. ¿Para qué utilizaríamos un decimal en lugar de utilizar un entero? Por ejemplo, bueno, otra vez puede ser negativo o puede ser positivo. Por ejemplo, menos 5.4, 10.5. Un valor interesante. Un 80 puede ser la estatura de alguien. Entonces, cuando ustedes quieran guardar la información de una persona, por ejemplo, y quieran guardar su estatura, utilicen decimal. O, por ejemplo, este es el tipo de cambio de la moneda en Bolivia. ¿Cuánto es un dólar en bolivianos? Es 6.97. Entonces, cuando estén hablando de monedas, también siempre utilicen decimales. A la hora de hablar de decimales, hay dos formas de representarlo en la mayoría de los lenguajes de programación. Los más conocidos son el Flot, que estamos hablando de punto flotante. De ahí viene su nombre, Flot. Y el decimal como tal. Ya hemos hablado de los numéricos. Ya vamos a entrar un poco en acción. Ya vamos a tocar código luego de esto. Pero ahora voy a seguir con los tipos de datos. El siguiente tipo de datos es los tipos de datos texto. El primer tipo de datos texto es el carácter. Al hablar de un carácter, estamos hablando de un símbolo. A, B, 4, B chica. Este es un carácter. ¿Qué carácter es este? Un espacio. Entonces, el carácter, si se dan cuenta, está representado por comillas simples. En la mayoría de los lenguajes puede ser también con comillas dobles. Y dentro tenemos solamente un carácter. Solamente uno. Algo muy interesante. Miren, aquí tengo un 4. ¿Por qué el 4 puede ser carácter y no numérico? ¿Qué pasa si ustedes quieren guardar, por ejemplo, la placa de un auto? Entonces, en la placa de un auto hay una combinación de números y letras. Entonces, ustedes no están guardando necesariamente un número. Pero, aunque el texto tenga números por dentro, no es un número como tal. Entonces, ustedes pueden utilizar el tipo de dato carácter para almacenar un número según la medida de sus requisitos. Entonces, es muy importante que ustedes sepan a la hora de programar, identificar qué tipo de datos necesitan. Entonces, como les decía, para la placa de un auto, por ejemplo, está bien utilizar carácter a pesar de que yo guarde un número. Ahora, una cadena de caracteres. ¿Qué es una cadena de caracteres? Entonces, yo puedo, bueno, obviamente una cadena es la suma de varios eslabones. Yo puedo tomar en varios caracteres. Por ejemplo, como les decía, el A, el 4, el C, un guión, el 3, el A y el B, digamos. Y puede ser esto la placa de mi auto, por ejemplo. Digamos que así fuera la nomenclatura de la placa de un auto. Entonces, si se dan cuenta, es una cadena, simplemente es una cadena de caracteres. En programación, bueno, en inglés normal, cadena se escribe como string. Entonces, cada vez que ustedes escuchen el tipo de dato string, en realidad estamos hablando de texto. Que el texto simplemente se compone de la cadena, otra vez, de varios caracteres. Con la combinación de varios caracteres, ¿qué formamos? Palabras, frases y demás. Hola mundo, editing, arroba beto quiroga, etc. Entonces, ustedes utilizando caracteres, los unen y así conocemos este nuevo tipo de dato, que es el string. Entonces, ya hemos conocido cuántos tipos de datos. El numérico entero, el numérico decimal, el carácter y el string. Nos falta uno más antes de ver la acción. Los tipos de datos lógicos. Los tipos de datos lógicos son también conocidos como los de tipo booleano. Los de tipo booleano son utilizados cuando solamente hay dos opciones en una pregunta. Falso o verdadero. No hay más. Es sí o es no. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿has comido? Solo hay dos opciones. ¿Estás dormido? ¿He dormido? No. ¿De dónde vengo? En Cochabamba, cuando nos preguntan si hemos comido, casi la respuesta siempre es, más o menos. Siempre. Aunque hayas terminado de comer, es un poquito. Y te aumentan un plato más. Pero hay cosas que obviamente son sí o no. Entonces, a ver, un ejemplo. ¿Eres hombre? Bueno, no, ya no puedo poner ni ese ejemplo. Ok, a ver otro ejemplo. Ok. Bueno, ¿el cielo es azul? No, en Lima no es azul. ¿Maior de edad? Ok. ¿Mayor de edad? ¿Sí o no? No hay más. Ahí no hay dónde perder. ¿Tienes suscripción en el de Tim? ¿Sí o no? Si es no, por favor, ayúdela. Bien. Entonces, en los booleanos vamos a almacenar opciones que son simplemente sí o no. Pero a la hora de escribirlos en el código, vamos a escribirlos como falso o verdadero. Recordarán también en el colegio, ¿no? Cuando tenían los exámenes que eran de respuesta de falso o verdadero. Entonces, por más que sepas la pregunta más o menos, ya tenías que arriesgarte, era o falso o verdadero. Y la revisión era o bien o mal, ¿no? No había punto intermedio. Entonces, ahí está el booleano. Nos sirve para muchísimos casos. Los diferentes lenguajes de programación manejan otros tipos de datos también. Los que acabamos de ver, los numéricos, los de string y los booleanos, son los generales. Los van a encontrar en absolutamente todos los lenguajes de programación. Pero, hay algunos otros tipos de datos que los van a encontrar en unos lenguajes de programación y tal vez en otros no. En otros, otros tipos de datos y así. El objetivo de cada lenguaje de hacer esto es, otra vez, optimizar el uso de la RAM. ¿Se acuerdan que yo había dibujado 8 bits aquí? Y resulta que, si yo solamente quiero guardar una letra en un dato, ¿para qué yo declararía que necesito reservar espacio en la RAM para una cadena de 256 caracteres si yo solamente quiero guardar una letra? Entonces, estoy haciendo mal uso de la RAM. Entonces, cada rato le estoy diciendo a la RAM, guardame espacio para 256 y le doy una A. Otra vez, más abajo, guardame otro 256 y le paso una B. Entonces, realmente estoy haciendo mal uso de la RAM. Ahí yo debería saber de utilizar solamente el tipo de dato carácter. Por ejemplo, en algunos lenguajes de programación hay los numéricos sin signo. ¿Qué significan los numéricos sin signo? Son los numéricos que, a nuestra vista, prácticamente siempre van a ser positivos. Entonces, no pueden tener el menos ni tampoco el más por delante. Entonces, no puede haber un menos 100, no puede haber un más 200. O sea, no existe. Simplemente obviamos el signo y los leemos como 10, 20, 30. Solo positivos. Prácticamente serían solo positivos. Pero, como un valor absoluto. Exacto. Prácticamente como un valor absoluto. ¿Para qué utilizaríamos, por ejemplo, este tipo de dato? ¿Puede ser? Para precio. Para edad. Ese es el mejor ejemplo. ¿Qué cantidad de... Ok. Sí. Para todo lo que nunca va a ser negativo, es obvio. Nunca vas a poder tener menos 10 años. Nunca vas a poder tener menos 50 años. Entonces, tú le dices al lenguaje, al programa, que solo quiere utilizar del cero para adelante. Es más, en algunos otros lenguajes de programación, tú le puedes decir más o menos hasta cuánto quieres utilizar. Por ejemplo, yo le puedo decir que solamente quiero hasta 128. O sería, bueno, 127. Bueno. La cosa es que yo no puedo en este tipo de dato. Por ejemplo, en Go, en Java, es muy común. No puedo en este tipo de dato poner un 200. Mi límite es 127. Tal vez para edad me sirva. Me podría estar arriesgando a encontrarme con alguna persona que tiene más de esto, quizás, pero en la mayoría de los casos me va a servir este tipo de dato para almacenar edades. Entonces, el lenguaje de programación que ustedes decidan utilizar, fíjense los tipos de datos que tienen, en especial los numéricos, y van a poder ustedes ir decidiendo cuál utilizar. Otra vez, ¿por qué saber utilizar un buen tipo de dato para optimizar el uso de la RAM? Hay una discusión muy típica en los desarrolladores últimamente, y es que estamos hablando aquí de, obviamente, bits, bytes, pero resulta que las memorias RAM de hoy en día ya llegan de 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB. Así que los programadores hoy en día dicen, ¿para qué me voy a preocupar de esto si las RAM nunca se terminan? O sea, ya hemos llegado a niveles muy altos, muy grandes de RAM, no debería ser una preocupación. Pero resulta, y por ejemplo, me pasó recién en un cine en Cochabamba, que resulta que el cine atiende por 3, 4 años, y no se dan cuenta que llega un punto en el que el programa se hace pesadísimo, pesadísimo, y los cajeros empiezan a tardar mucho cuando empiezan a reservar un asiento. Tú le pides que te lo reserve un asiento en el cine, y el sistema tarda y está muy pesado. ¿Por qué? Porque tiene que hacer consultas y consultas del mismo sistema. Entonces, ese tipo de optimizaciones se tiene que haber pensado antes a la hora de planificar el sistema. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Long, short, igual hay algunos tipos de datos para, otra vez, ¿no? Para valores muy grandes o valores muy pequeños. El double, igual, para los decimales. Y, otra vez les digo, revisen la documentación del lenguaje de programación que les interese. Si quieren dedicarse al frontend, busquen en Google tipos de datos JavaScript, les va a salir. Si quieren dedicarse al backend en Java, tipos de datos Java, tipos de datos C, tipos de datos Go, etc. Y les va a salir una lista infinita. Acá tengo este software que se llama PyCharm. ¿Qué es PyCharm? Como en la clase anterior, Álvaro les había mencionado, existen diferentes, diferentes editores de código para escribir software, para escribir código. Este es un ID. Entonces, él les había hablado de editores versus IDs. En este caso, este es un ID que está creado por JetBrains. JetBrains es la empresa que ha creado Android Studio, PHP Store, WebStorm y demás. Y esta PyCharm está orientado al desarrollo en Python. Así que nosotros vamos a empezar a escribir nuestra porción de código acá en Python. Yo lo único que he hecho es darle clic en nuevo proyecto y he empezado con un archivito que le he llamado main.py. Entonces, ustedes pueden hacer eso. Pueden utilizar este programa, pueden utilizar el que gusten. Eso es lo de menos. La verdad que en Visual Studio Code, por ejemplo, que es totalmente gratis, ustedes pueden utilizar Visual Studio Code y tienen muchos, muchos plugins que prácticamente potencian tanto a Visual Studio Code que no tienen nada que envidiarle a los IDs actualmente. Entonces, pueden utilizar PyChart también. Hay una versión gratuita si es que la necesitan y si es que la quieren utilizar. Muy bien. Lo que voy a hacer acá en Python es darle instrucciones a la computadora. Así que, para darle instrucciones a la computadora, yo voy a darle una instrucción muy sencillita que después van a entender qué tipo de instrucción había sido o cómo es que funciona en realidad este tipo de instrucción. Le voy a dar una instrucción a este, a este, a este mi primer software que estamos creando y solo le voy a dar una instrucción, print, nada más. ¿Qué voy a imprimir? Entonces, voy a hacer la instrucción print y dentro de los paréntesis yo le voy a decir qué quiero imprimir. Entonces, vamos a probar con un número, un 10. ¿Listo? Ahí está. Python, eso ya es parte de su sintaxis, me obliga a tener una línea vacía al final. Entonces, por eso tengo ahora dos líneas, ¿no? Entonces, una línea vacía al final. Muy bien, voy a correr este software. Le doy play acá para correrlo. Y miren, ahí está. El software ha terminado de correr todo. Y lo único que hace mi software es imprimirme un 10. Acá dentro yo puedo imprimir absolutamente todo lo que yo quiera. Puedo imprimir un carácter. Ah, ya dijimos que ahí está. Puedo imprimir, obviamente, un hola mundo. También lo vuelvo a ejecutar. Hola mundo. ¿No? En vez de imprimir directamente yo esto, yo voy a imprimir otra instrucción. Entonces, miren que yo puedo meter una instrucción dentro de otra instrucción. Entonces, a print le voy a decir que imprima el tipo y otra instrucción de 15. Entonces, miren lo que ahora me va a imprimir. Le doy play. Y acá me dice que esto es de clase int. Entonces, esto es un entero. ¿Qué pasa si yo le digo otra vez? Bueno, es de team. ¿Qué me va a salir? String. Ahí está. En Python, el string se lo escribe como str. Igual, esto ya es sintaxis. En cada lenguaje de programación puede variar, pero la base no cambia. Y por último, la última prueba antes de entrar al tema de las variables, es el false. ¿Qué me va a imprimir? Bull. Bull. Ok. Bulleando. Entonces, miren que nosotros para imprimir estos datos en Python, propiamente de Python, en ningún momento yo le he tenido que decir qué tipo de datos estoy queriendo imprimir. Simplemente lo imprimí y punto. Y Python se ha encargado de reconocer qué tipo de dato es. A esto se le llama lenguaje de programación de tipado fuerte o de tipado débil, digamos. O de tipado de lenguajes de tipado dinámico. En este caso, Python es dinámico. ¿Por qué? Porque automáticamente, de manera dinámica, él me detecta los tipos de datos. Pero hay otros lenguajes de programación que son fuertemente tipados. En el caso de Java, por ejemplo, es de los más fuertes que existen. Y incluso en el mundo de JavaScript, que JavaScript es dinámico, se han puesto pseudolenguajes por encima para volverlo tipado de manera fuerte. En el caso de TypeScript. Entonces, a eso nos referimos con los lenguajes de tipo, de tipado, perdón, dinámico o tipado fuerte. Muy bien. Pero, ¿qué pasa? Yo lo que he hecho es directamente imprimir valores. He impreso un 10, he impreso un hola mundo, he impreso un false. Pero, esto como que no hace nada, si se dan cuenta, ¿no? No está haciendo ningún proceso. Simplemente estoy imprimiendo y ya. Para que yo pueda hacer procesos con esto, vamos a irnos al siguiente tema. Vamos a ir al tema de las variables. En el tema de las variables, vamos a ver que las variables, otra vez, volvemos al concepto, son espacios de memoria reservados para almacenar un dato. En memoria RAM, yo separo un espacio y ahí almaceno un dato. Por ejemplo, ¿qué día de la semana es hoy? Viernes. Viernes. Ok, día, viernes. En su cabeza, miren que yo les dije día de la semana y ustedes, ¿qué me respondieron? Viernes. Entonces, en su cabeza ustedes tienen almacenado en una variable día de la semana, la palabra viernes. ¿En qué mes estamos? Octubre. Miren, como yo ahora, en vez de decirle mes, igual a octubre, ahora estoy diciendo current month, octubre. Ahora, ¿por qué yo puedo utilizar esta nomenclatura y también puedo utilizar esta otra? Simplemente esto ya es cuestión de estándar. Ustedes pueden aferrarse al estándar que ustedes quieran para nombrar sus variables y, en una variable, guardar información. Ahora, ¿qué tipo de información van a guardar en esa variable? Va a depender de si el lenguaje que están utilizando, otra vez, es de tipado dinámico o no. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué año es 2019? En su cabeza, ustedes, 2019, automáticamente lo asocian con un número, un número entero. Entonces, en ese caso, ustedes ya no utilizarían un string, utilizarían un número, obviamente. Resulta que, para poder utilizar las variables, necesitamos dos pasos. Dos pasos que, en muchos lenguajes de programación, se pueden hacer de forma separada o se pueden hacer en un solo paso. ¿A qué nos referimos con la declaración? Declarar una variable es simplemente bautizarla. Bautizar una variable. A ver, ¿a qué nos referimos con bautizar? Esto. Al valor que va a guardar mi mes actual, yo le estoy llamando current month. Al valor que va a guardar mi día, le estoy llamando día. Entonces, si se dan cuenta, si yo tengo una variable llamada día y en la siguiente línea tengo una variable current month, ustedes como que levantarían una ceja y dirían, medio que van raras tus nombres de variables, ¿verdad? O sea, como que o mantén este estándar o mantén el otro, pero no vayas mezclando. Eso se llama simplemente estándar. Así que, ustedes pueden tomar el estándar que ustedes quieran. Recomendación. Es lo más normal programar en inglés. Entonces, pueden nombrar sus variables en inglés. Se dice que bautizar una variable es más difícil que bautizar a un hijo. Entonces, piensen bien antes de ponerle nombre a sus variables. ¿Por qué? Si yo leo acá current month, automáticamente yo ya entiendo de qué se trata. Mes actual, o sea, yo ya sé. Pero si simplemente yo le pusiera month, no supiera qué es. No me doy cuenta a primera vista si es mes actual, mes siguiente, mes anterior, o mes aleatorio. No sé, ¿no? Entonces, mientras más declarativo sea su variable, mientras más explicativo por sí mismo sea su nombre de variable, mejor. Otra vez esto parte de estándares. Hay algunos lenguajes que algunos locos utilizan que les gusta nombrar sus variables como A igual a el valor. Entonces, hola Alexis. No, pero es por la guía de estilo. Exacto. O tiene una guía de estilo donde se tiene que estar. Sí. Entonces, utilicen simplemente un estándar. Lo mismo que decía Alexis, es una guía de estilos. Entonces, él entró a investigar y encontró una guía de estilos donde decían, para Go, mejor si tus variables son lo más cortas posibles, de una letra, de dos letras. Entonces, por ejemplo, esto en Go sería CM. CM igual a October. Entonces, nadie entiende qué es CM, pero ellos sí. Entonces, en JavaScript, más bien, al contrario, van a ver mucho de esto. Van a ver current months, van a ver variables muy largas incluso. No se encierren en decir, mientras más larga es la variable, es peor, ni nada, ni mientras más corta es peor. Eso es simplemente encerrarse. Simplemente que sean explicativas por sí mismos. Otra vez. Ese es el estándar, que sean explicativos. Muy bien. Entonces, en el primer paso, declaramos la variable. Le damos un nombre. La bautizamos. Hay cuatro tipos de escritura para las variables. Vamos a, les voy a poner el ejemplo de absolutamente las cuatro. Vamos a, entonces, entrar al primer tipo de dato. Perdón, del primer estándar, el camel case. El camel case, ¿de qué viene su nombre? De un camello. Camel case, camello. Bien. ¿Cómo es el camello? Tiene jorobas. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, día del mes, no sé, day of the month. Ok. Entonces, miren cómo estoy nombrando la variable. Y aquí le voy a poner, digamos, que hoy es 25, ¿no? Entonces, hoy es 25. Entonces, es el día 25 del mes, ¿verdad? ¿Cómo estoy nombrando la variable? Como un camello. La primera letra es minúscula y después, seguido, sin espacios, mayúscula, la primera letra de la siguiente palabra. Entonces, la O, la T y la M me salieron mayúsculas. El método Pascal Case es muy parecido, pero la única variación, la única variación es que, en vez de que la primera sea minúscula, es... Es mayúscula. Ok. Listo. Entonces, camel case, la primera minúscula, y vamos intercalando. Pascal Case con mayúscula a la primera. Este tipo de dato, perdón, este tipo de nomenclatura se utiliza también para las constantes. ¿Qué son las constantes? Simplemente entiendan las constantes como lo mismo exactamente que una variable, pero de un dato que a lo largo del recorrido de tu programa, o sea, mientras tu programa esté corriendo, ese dato no va a cambiar. Por ejemplo, año de fundación del Perú. ¿1821? ¿1821? Ok. Entonces, digamos que ustedes están haciendo un sistema para, no sé, para historia o algo, y un dato que van a ir imprimiendo a lo largo del software es el año de la fundación del Perú. Entonces, ustedes pueden guardar en una constante año de fundación del Perú, 1821, y eso no va a variar. Nunca va a variar. Hasta que desenchufen su programa, hasta que actualicen su programa, etcétera, no va a variar este valor. Entonces, este estándar es para ese tipo de datos, para constantes. En JavaScript, por ejemplo, también se utiliza pura mayúsculas, por ejemplo, para las constantes. Otra vez son estándares, vayan revisando los tipos de estándares. Estamos tocando en este caso cuatro. Ya hemos tocado camel case y ya hemos tocado pascal case. Nos falta... ¿Qué pasa aquí? Aquí está. Nos falta snake case y kebab cakes. Snake case. ¿Qué es snake? Serpiente. Ok. ¿Cómo es una serpiente? Cuando va caminando, va... Está ondulada. Está ondulada y se va arrastrando al piso, ¿verdad? Entonces, day of the month, igual a 25. Entonces, ese tipo de escritura de una variable es el snake case. También es válido, ustedes pueden utilizar ese tipo de escritura. Y el último es el kebab cakes. Más criollo, anticucho. ¿El anticucho? Vamos a ir ensartando las carnecitas. Ahí está. Entonces, esto es, la verdad, muy, muy, muy poco usado, pero en lenguajes de programación, en especial de bajo nivel, sí es muy conocido. En especial del tipo ensamblador y en cierto tipo de lenguajes, a los que quieran, en especial, meterse a cosas de bajo nivel. Es muy usado. Esos son los cuatro más conocidos. Muy bien. ¿Para qué nos sirven las variables? Para almacenar datos. Vamos a crear otra variable. ¿Qué le podemos poner? Nombre. Entonces, en nombre voy a guardar Beto. ¿Ok? Y acá, bueno, este subtrayo verde es porque me está exigiendo que utilice inglés. Eso ya es propio del software. Entonces, en vez de nombre, podría ponerle name. Pero eso ya, para el ejemplo, funciona. Vamos a usar la instrucción print. Ya hemos conocido la instrucción print. Ahora, en vez de yo imprimir Beto directamente, ¿qué voy a imprimir yo? Nombre. ¿Y el programa? ¿Qué me va a responder? Le doy play. Beto. Entonces, en un solo paso, yo he declarado mi variable. Esto es declarar la variable, darle un nombre. Y en un mismo paso, le he asignado un valor. ¿Qué valor le he asignado a esa variable? Beto. En este caso, a la variable nombre, le estoy asignando el valor Beto. Muy bien. Lo mismo puedo hacer con cualquier otro tipo de dato. Edad. Edad. Perdón. 29. Entonces, edad. Ok. Edad, 29. Así es como yo declaro variables y las puedo utilizar. Es así de sencillo. Ya ustedes saben con esto, tipos de datos y variables. En la siguiente clase, ya vamos a entrar a hacer operaciones con estas variables. Todo tipo de operaciones. Adiós. 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 Adiós.